Mi Tierra Latin Festival La primera noche, no eres un truco y me enamoré Pienso por una noche, no parece que vivas con la conquista Desconfieso que me lo dejaste de verdad otra vez Esa pausa no quería por el fin, pero la verdad me invito a salir Llegué con mis amigos a aquel lugar, no imaginaba lo que iba a pasar Pero con pereza entra, leí una solución, venga pero está hecha en mi medida Hablamos ya todo un poco, y entre tragos y miradas termino ella siendo mía La primera noche, no eres un truco y me enamoré Ya son una noquita de palabritas con la conquista Y se me dejó, ni me confieso que puedo dejarlas con la otra vez Dejame cantarles lo mejor, también el domingo me trajo el amor Dejame cantarles lo mejor, también el domingo me trajo el amor Dejame cantarles lo mejor, no es un truco y me enamoré Y el sol me lo oye y el mar no es infusión, no me diste Y les comienzo que muero de ganas por haberla ofreado el Creo que mis ojos se están viendo, acabo de ver entrar con otro hombre y darle un beso Mis amigos es la misma que el ancho acordado, si la playa anda solita para mí El fin de semana, pero en su vuelvo y me enamoré Y el sol de noche y el mar del tequino es hora lo hice Y después de eso ya vengo más, y después de eso ya no tengo ganas Y después de eso ya no tengo ganas, después de eso ya no tengo ganas ¡Gracias!